El hecho se produjo este domingo en la comunidad de Calle 11, Alemán Cue, distrito de Orqueta, resultando víctimas Isabelino Leiva, de 60 años, y Hortensia García. El fuego posiblemente se originó a consecuencia de un corte circuito y consumió toda la vivienda y las pertenencias de la pareja, como los electrodomésticos, ropas, documentos, hasta dinero en efectivo. Los vecinos comunicaron el hecho y piden ayuda a las autoridades municipales, departamentales y nacionales para auxiliar a la pareja que quedó literalmente en la calle. Si no, si no fueron con ellos, les han tomado la cocina de ellos en la calle, y a la tablería entre ellos, esa cocina de las latinas, con las tortillas, las vidas, toda la gente allí se presentó en los japoneses, y las personas siempre están en la calle. Ahora, en los siete años, los hombros están en la calle, Pues que voy. ¿O caipaité? ¿Eh? ¿O caipaité lo venía ahí? ¿Es de tuve, señor? ¿Eh? ¿Ve? ¿Eh? Dejá a la caipaité. Dejá a la caipaité. ¿A la caipaité se esforzó mi goron? Si tengo que ir a seroga de madera antes de ir a la maquillada. Y ya estamos... Ya... Ah... Ya... Ya mandé... ¡Un montón de pitay! Ah... Es... ¿Está bien? ¿Dónde dijiste que puede ver a eso, señora? Sí... Es... Es... Es que... Es que... Es que... Me mandó a laache encima de la misma. De mi hija... O... O... O hija... O que ya... O... 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 Yo... O... 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 a mí a yo vamos pero creo que hasta acá con la un campo a punto mierda hemos con eso es una hoy tele cristalero para que no te corrajeamos hoy yo tengo gente trabajador que la señora ronpa o la copa que más sabe que ya los valores como y gana Sí. El dinero no fue el tío que perecó a ir a... El dinero no fue el tío que perecó a ir a... El dinero no fue el tío que perecó a ir a... El dinero no fue el tío que perecó a ir a... El dinero no fue el tío... El dinero no fue el tío que perecó a ir a... El dinero no fue el tío que perecó a ir a... El dinero no fue el tío que perecó a ir a... El dinero no fue el tío... Y... 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 Y...